Para ser el mejor, tendrás que correr y sudar. Este desafío es solo el comienzo. Desafío número 1. Ping Pong. Para este desafío, ambos players deben separarse por tres pasos. El objetivo es lograr la mayor cantidad de pases entre ustedes en 45 segundos. La pelota no debe caer al piso y solo se contabilizan los pases entre jugadores, no los autopases. Cada pase bien dado tendrá un valor de 50 puntos. Puedes ocupar todo tu cuerpo menos las manos. Recuerda que entre más pases, más puntos obtienen.